En la vereda El Chagualo vive la señora Consuelo, quien habitaba una casa muy deteriorada y esto ya está afectando su salud. Ella había escuchado de la Fundación Compasión y se puso en contacto con la directora de dicha fundación. La Fundación Compasión aprobó la construcción de una nueva vivienda, pues a verlo a las condiciones en las que se encontraba la casita, no se podía realizar ningún tipo de mejora. ¿Tú iniciaste una campaña? Para recolectar dinero para la nevera. Ok, ¿y por qué se te ocurrió que fuera precisamente una nevera? Para poner los alimentos y que no se les gastaran tan rápido. ¿Tú consideras que es un artículo de primera necesidad? Ajá, uno de los artículos más necesarios de la casa. Bueno, doña Pablo, yo soy consciente de todo lo que a usted le ha tocado sufrir, después de tantas dificultades, pues ya hoy, gracias a Dios y a la colaboración de tantas personas, pues se hace realidad ese sueño de tener una casa digna, donde usted pueda disfrutar y vivir bien, con alegría. No hay plazos que no se cumplan, ni deudas que no se paguen. Y mire que ya hoy, pese todo ese sufrimiento, todas las dificultades, que ya hoy se hace realidad su sueño. Y mire que ya hoy, pese todo ese sufrimiento, todas las dificultades, que ya hoy se hace realidad su sueño. Por fin. Bendito sea Dios. Esto es algo muy especial. Tengo acá a María Celeste, que tiene algo muy especial para decirle el día de hoy. Doña Consuelo, bienvenida a su nuevo hogar. Dios la bendiga. Recibele esas llaves a mi amor. ¡Aplausos! ¿Qué sentía cuando esta casa sabía que podía acabar con la vida de su tía? Un día de pronto levantarse en medio de una tempestad, inclusive tumbar la casa. Era muy triste, pues uno sufría mucho por eso, pero la situación económica, pues para nosotros hacerla no era posible. Por eso, inmensamente agradecido. Sí, es una alegría tan grande que ya tenga esta casita hoy, que pueda pasar sus últimos días dignamente. Porque yo nunca sabía cuándo va a ser el último día. Doña Isabel Cristina. Primero, gracias. Dios le paga. Felicidad, 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 felicidad. A mi nieta le enseñé a compartir, no a dar, a compartir. Mucha alegría porque él no lo ha dicho muy claramente en su palabra, que todo lo que hacemos en bien de una persona necesitada, se lo estamos haciendo a él directamente. Por eso es Jesús acá presente en medio de nosotros. Y en todo esto podemos comprobar cómo el pan que se comparte se multiplica. Así es. Si Dios no se deja ganar en generosidad y tenemos que convencernos que los primeros beneficiados, cuando nosotros compartimos, sobre todo con las personas más necesitadas, somos nosotros. Que un Dios les pague a todos y que el Señor y la Santísima Virgen nos ayuden mucho y les multipliquen los bienes. ¡Gracias!